Detective del grupo especializado de bienes robados, Giebro, en el marco del desarrollo de una investigación originada por el delito de hurto, que a principios del mes de octubre del año en curso afectó a la cineasta y profesora de cine de la Universidad de Chile, Carolina Larraín Pulido, asistente al Festival Internacional de Cine FIC, realizado en esta ciudad. Sujetos desconocidos, aprovechando un descuido de la víctima mientras permanecía al interior de un local comercial, le sustrajeron un bolso en el cual portaba sus equipos de trabajo, como cámaras fotográficas, de video, un notebook y otros artículos de suma importancia. La policía logró obtener antecedentes sobre un domicilio donde podrían encontrarse las especies sustraídas. Conforme a ello, se concurrió a este domicilio, ubicado en Población Libertad 2 de la ciudad de Valdivia, y luego de efectuar una entrada y registro de la vivienda, se encontraron la totalidad de las especies que fueron sustraídas a la cineasta. Bajo este contexto, se detuvo al actual poseedor por el delito de receptación en situación de flagrancia, quien manifestó haberla recibido de parte de terceros bajo la figura de un empeño. La Policía de Investigaciones continúa con las diligencias de investigación para dar con el autor del ilícito. Lo que en conjunto con el análisis de los antecedentes que fueron recibiendo, permitieron determinar la posible ubicación de las especies que habían sido robadas. Es así que en horas de la mañana de ayer concurrimos a ese lugar, y luego de efectuar una orden de entrada o ejecutar una entrada de registro del domicilio, se logró ubicar casi la totalidad de las especies que fueron sustraídas a la señorita Larraín en el sector céntrico el día 11 de octubre del presente mes. Indicó que el valor monetario de las especies es bordeados a los 5.000 pesos, pero el contenido de los equipos era el que tenía un avalúo imprecesable en dinero, puesto que se trataba de un trabajo que venía realizando hace varios años. La persona detenida corresponde a un sujeto mayor de edad, domicilio de vaca en Valdivia, quien registra antecedentes policiales por robo con fuerza en el año 2000 y 2001. Esta persona fue detenida por el delito de arroceptación en situación de flagrancia, esto es tener en su poder, conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen, especies que son provenientes de delitos de robo o hurto, dentro de otros delitos. Él pasa a control de detención hoy día en la mañana en el jugador de la entidad de Valdivia, y las especies, como lo señalaba muy bien el señor Insunza, serán devueltas a la verdad posible a la víctima.